¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Borracho y sin recuerdos Encontré durmiendo en la vereda Un charco de sangre Alrededor de tu cabeza En medio de esta puta ciudad Tu silencio es criminal Tu silencio es criminal Tu silencio es criminal Tu silencio ¡Suscríbete al canal! Te encontré durmiendo en la vereda Un charco de sangre Alrededor de tu cabeza En medio de esta puta ciudad Y te encontré durmiendo en la vereda Un charco de sangre Alrededor de tu cabeza En medio de esta puta ciudad ¡Gracias!